¡El Jower Studios! ¡Hola! Soy Dora, Dora la Exploradora. Y yo soy el Chanclas, el primo chilango del Botas que pues no pudo venir. Vine a la casa de empeños a vender mi famosa mochila, ya que necesito una más grande. Ahora que en la escuela me están haciendo cargar mi Atlas de México y no cabe en ella. Estoy pidiendo 25 dólares, pero podría aceptar unos 20. Hola pequeña, ¿estás perdida? ¿Dónde están tus papás? No es cualquier niñita, Rick. Es Dora la Exploradora y el chango Botas. Que no soy Botas, soy el Chanclas. Una chancla y una bota no es lo mismo. ¡Así es! Siempre estamos explorando y viajando mientras aprendemos nuevas cosas. Eh, ¿sin supervisión adulta? Eh, ¿no deberíamos llamar a alguien de la UNICEF o mínimo al DIF para reportar esto? No necesitamos de adultos. Aparte yo conozco bien cómo moverme por cualquier barrio. Tengo mis conectes. Sí, Rick. No seas aburrido. Ah, bueno, ¿y qué los trae por aquí? ¡Vengo a venderles mi mochila! ¡My backpack! ¡Ya saben! La de la canción. Mochila, mochila. Mochila, mochila. ¡Sí! O tal vez podría intercambiarla por alguna de esas modernas que tienen a la venta. Eh, yo no veo que traigas contigo alguna mochila. Ah, su máquina, sí es cierto. ¿A dónde se fue tu mochila, mi dora? ¡No! ¡Ha desaparecido! ¡It's gone! Ahora sí que a Chuchita, digo, a Dorita la bolsearon. Es una lástima. No problem. Podemos localizarla gracias al localizador GPS que traía dentro. Solo necesitamos pedirle ayuda al Waze. ¿Waze? Creí que llamarías a tu amigo Mapa. ¡Ay, no seas obsoleto! Si a un lugar quieren viajar, una app deben usar. Soy el Waze. Soy el Waze, soy el Waze. La guía roja y quedo atrás. Y los mapas mucho más. ¡Soy el Waze! Soy el Waze, 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 soy el Waze. ¡No te hagas Waze! ¡Oh! ¡Qué moderno! ¡Acompáñenme a buscar a Mochila! ¿Tenemos que ir nosotros? ¡Vamos, Rick! ¡No seas aburrido! La verdad es que estoy un tanto arrepentido de ir en busca de una mochila. Pero según Chum Lee, es una mochila muy especial. Esto es increíble. Nunca pensé ir de aventuras con Dora, la niña de mi serie infantil favorita. Eh, ¿no estabas ya muy peludo cuando se estrenó Dora la Exploradora, Chum? En la siguiente cuadra, gire a la derecha. ¡Vamos, amigos! ¡Es por aquí! ¡Let's go! ¿Por dónde hay que pasar, Waze? La mochila se encuentra en el punto rojo, pero hay que pasar por el gueto y por la penitenciaría. Gueto, penitenciaría, punto rojo. Gueto, penitenciaría, punto rojo. Chale, no pensé que el güey nos fuera a mandar por estos lares tan malvibrosos. Ay, no, ahí vienen unos cholos. Si nos llegan a asaltar, será tu culpa, Chum. What up, homies? ¿Qué los trae por mi barrio ese? Eh, una disculpa, señor chicano. Por favor, no nos afileré con algún machete o algo así. Chale, vato, sos racista, sos racista, sos racista, sos... Ey, pero si es mi primita la Dora ese. ¡Qué tranza, primita! Ey, ¿qué onda? ¡Es mi primo Pedro! ¡Hola, primo! ¿Qué pasa contigo, Rick? Si algo nos ha enseñado Dora es a no juzgar a la comunidad latina. Eso es cierto, homie. Podremos estar llenos de tatuajes, usar ropa de malandro y haber estado en la cárcel por delitos de homicidio en primer grado. Pero eso no nos hace mal las personas, ese. Ey, el punto rojo se está moviendo en el GPS. De hecho, se está acercando. ¡Hey, miren! ¡Es zorro! ¡Es quien se robó la mochila! Agarran a ese hijo de zorra. ¡Oh, rayos! ¡Órale, güey! ¡Órale, órale, órale! ¡Para que se aplique el gato! ¡Déjenme! Muchas gracias por ayudarnos a recuperar mi mochila, primo. ¡Ay, nos vemos, Holmes! Ok, y veamos tu mochila. ¡Vamos, amigos! ¡Tienen que decir mochila! ¡Más alto! ¿Con quién habla? Mochila, 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 los libros de texto de la CEP, todo lo traigo aquí. Mochila, mochila, ¡sí! ¡Hola! Gracias por rescatarme de las garras del malvado zorro. ¡Gracias! ¡Muy bien! ¿De qué? ¿La mochila habla? Así es. Además, soy bilingüe. ¿Quieres que cuente en inglés y en reversa desde un millón hasta cero? ¡Vamos! ¡Un millón! ¡999,999! ¡999,998! ¡999,997! ¡Es un tanto irritante! ¡No pienso comprar eso! ¡Vámonos de aquí, Chum! ¡6,999,995! Bueno, no pude vender mi mochila, pero supongo que puedo cargar mi Atlas de México de otra forma, o buscar en internet alguna versión digital para no tener que cargarlo. Podríamos deshacernos de ello de todas formas. ¡Bye, bye! ¡7,999,999,995! ¡Suscríbete al canal!